Decauen todas las restricciones en cines, teatres, auditorios, museos y bibliotecas. Según, decauen todas las restricciones en el comercio. Tercero, decauen las restricciones en las sus festeras. Durante el transcurso del debate de política general de la Comunidad Valenciana, el presidente autonómico, Chimo Puig, ha informado sobre las nuevas medidas que entran en vigor en la comunidad. En concreto, se eliminan las restricciones de gran parte del mundo cultural y festivo, así como las del comercio, lo que permitirá un respiro después de estos últimos meses para estos sectores. Además, supondrá también la recuperación de los hábitos de vida antes de la pandemia para dar paso a lo que se conoce como nueva normalidad. La hostelería puede aumentar el aforo de interiores al 75%. Las mesas en interior pueden ser de hasta 10 personas. Se permite el uso de la barra para clientes sentados y los locales cerrarán en función de su licencia. Una medida que el sector de hostelería y ocio nocturno de Alicante celebra, pero que considera que llega tarde. Creemos que estas medidas debían haber sido tomadas hace meses. Entendemos los números de la crisis sanitaria, pero hay otros sectores que con números peores han estado sobradamente abiertos y en plenitud de funcionamiento y nosotros no. Entonces, estas medidas ya nosotros las pedíamos hace meses. ¿Que vienen ahora? Bueno, no vamos a decir que no, evidentemente. Aún así, esperamos que, como dice el presidente de la Generalitat, para el 9 de octubre esté todo absolutamente normalizado. Es decir, que recuperemos la normalidad de verdad. En cuanto al ocio nocturno, se amplía el afora al 75% con mesas de hasta 10 personas. Uso de barra para los clientes que estén sentados y baile en el espacio asignado. Los establecimientos podrán abrir hasta las 5 de la mañana.